¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo una receta rápida y deliciosa, que eso es lo más importante. Y son unas pizzas sin horno. ¿A quién no le encanta la pizza? Y más, si la puedes preparar sin horno. Bueno, en estos días estaba bien ocasional. Y en mi nevera como que tenía todo para hacer una pizza, pero no tenía la masa. Y de verdad me da demasiada flojera hacer una masa de pizza a esa hora. Entonces vi las tortillas para hacer burritos y dije que eso iba a ser mi pizza. Y de verdad que me encantó el resultado. Yo me imagino que esta receta debe existir, pero no la conocía. Entonces se las quise grabar. Me da todo lo que queda delicioso, lo tienen que preparar. Por lo menos yo soy fan de las masas delgadas de la pizza. Me encanta una masa que esté delgadita porque siento que se aprecian mucho mejor los sabores. Entonces bueno, esto queda perfecto porque queda como que súper delgada y torsadita. Espero que lo puedan hacer. Sigan mirando para ver cómo se hace. Para hacer esta receta vamos a necesitar tortillas, salsa para pizza. Puedes preparar la tuya o comprar una. Maíz, pimentón, queso mozzarella, jamón de pavo o jamón, cebolla, limita y orégano. Vamos a comenzar picando muy bien todos nuestros ingredientes. Yo comencé a picar el pavo en tiritas y luego lo corté en cubitos. Una vez que hayamos picado todo lo vamos a reservar hasta que lo vayamos a usar. Luego corté el queso mozzarella en cuadritos. Tomé la mitad de una cebolla y la corté en tiritas. Tú le puedes agregar la cantidad que deseas. El pimentón, como no quise que fueran tiritas tan grandes y gruesas, lo piqué también en cuadros. Una vez que todos los ingredientes estén listos, vamos a proceder a armar nuestras pizzas. Para ello vamos a tomar un sartén y en él vamos a colocar la tortilla. Si tu sartén es antiadherente no necesitas colocarle nada. Colocamos la salsa, la cantidad que quieran. Claro, traten de no colocarle mucha porque si no se va a esparcir por todos los bordes. Y le esparcimos muy bien por toda nuestra tortilla. Después simplemente colócale los ingredientes en el orden que tú quieras. Yo comencé por el queso mozzarella, luego le agregué el jamón de pavo. Después le coloqué un poco de pimentón y cebolla. Y finalmente agregué el maíz al gusto. Así queda armada nuestra pizza. Luego simplemente ese sartén lo vamos a llevar a fuego bajo en nuestra cocina durante 10 minutos y lo vamos a tapar. Mientras se cocina esa pizza, conseguí un sartén más grande y coloqué dos y las armé igual a la otra. Le coloqué la salsa y el resto de los ingredientes. Luego también lo llevé a fuego bajo y lo tapé durante 10 minutos. Y así queda nuestra pizza tostadita. En verdad tiene la apariencia de una pizza. Luego le quise agregar un poquito de pimienta y orégano. Pero si a ti no te gusta puedes omitir este paso. Luego de los 10 minutos y que estén crocantes y doraditas nuestras pizzas quedan listas para servir. Gracias por mirar mi video. Recuerda que a esta receta le puedes colocar los ingredientes que a ti más te gusten. O al menos le puedes colocar que sea aceitunas, anchoas, peperoni, lo que tú quieras. Y va a quedar demasiado rico porque en serio sabe a la pizza. Y me encanta más porque queda como que más crocante. Y bueno, si te gustó me puedes regalar un like. Nos vemos en un próximo video. Chao.